Está con nosotros Ricky Martin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricky? Qué alegría verte. No, mira, que estoy listo. Estábamos haciendo la prueba y no sabíamos si iba a funcionar. Qué bueno que está funcionando. ¿Cómo están? Estamos perfectos. Muy contentos de verte porque hacía tiempo, la última vez estuviste aquí y estuviste impresionante y ahora pues teníamos muchas ganas porque, bueno, le has dado una sorpresa al planeta Tierra y has sacado un disco de repente, sorpresa, sin avisar, el 29 de mayo, tu nuevo disco que se llama Pausa, que normalmente se hace mucha promoción y se dice que va a salir y tal, y lo sacaste por sorpresa. ¿Cómo fue eso? Pues nada, lo que pasa es que es música con la cual vengo trabajando hace mucho tiempo, por lo menos nueve meses, pero obviamente cuando nos encerraron, pues, después de recuperarme de la locura que estaba sintiendo, cuando digo locura, en realidad estaba sintiendo mucha ansiedad, honestamente, y pues no me quedo de otra como a los 15 días de encierro, pues, meterme al estudio y empezar a llamar o a comunicarme con amigos para ver cómo estaban, qué estaban sintiendo ellos, para ver si ellos estaban sintiendo igual de locos que yo, porque yo me sentía, me sentía muy ansioso, y qué te puedo decir, que algo... Pero yo también, yo lo pasé muy mal también, o sea, yo recuerdo que tenía, primero, la incertidumbre, hay un momento en que es insoportable, dices cuánto va a durar, ¿tenías pesadillas? Bueno, es que todavía vivimos una pesadilla, ¿no? Yo me levanté, yo casi me dormía, yo me levantaba temprano a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, para ver qué estaba pasando en las noticias, ¿sabes? Y nada, que llegó un momento que dije, espera, tienes que parar y tienes que enfocarte, pues, obviamente en tus hijos, en la familia, que todos estamos bien, afortunadamente, mi madre está aquí en la cuarentena conmigo, que ha sido una bendición, honestamente, pero que la música, la música tenemos esta... Qué suerte que tengo, la música para desahogarme, y lo que ha salido ha sido muy bonito, ¿no? Yo creo que está lindo lo que ha salido en esta luna. Está muy guay. Ahora veremos un momentito del videoclip, que es una preciosidad. Quería preguntarte ahora que, ¿con los niños cómo lo habéis hecho? ¿Les habéis contado de verdad lo que está pasando fuera o...? Sí, totalmente, yo con mis hijos tengo que decir la verdad. Si ellos pueden formular una pregunta, es porque ya pueden recibir la respuesta. Así que, con mucha transparencia, mucha honestidad. Y, pues, ellos entendiendo que se han convertido en unos niños muy responsables, que están muy informados de lo que hay que hacer para cuidarse, y ahora hay que cuidar la salud mental. Yo creo que es algo que hay que siempre traer a la mesa, preguntarnos todos los días, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos sintiendo? Y nos ha ido bien, pero, honestamente, nosotros vivimos un poquito aislados, ¿sabes? Nosotros, yo, por lo menos, trabajo, vivo en la montaña, y bajo a la ciudad, y hago el ruido, fiesta, y vuelvo otra vez a la montaña, y ahí vivo, ¿sabes? O sea que, para mí, el estar en mi casa es, es, vamos, es mi zona de confort. Esto, el sitio donde, claro, normalmente hay un momento de popularidad donde el exceso de cariño y el exceso de amor te impide vivir mucho por la calle, porque, claro, todo el mundo quiere charlar contigo, ¿no? Que yo la paso bien, yo salgo, yo salgo, yo no tengo ningún problema. Pero soy medio, soy muy hogareño, honestamente, y desde que han nacido los niños, un poco más. Estás en Los Ángeles, ¿no? Vivimos en Los Ángeles, toda mi familia vive en Puerto Rico, ahora estamos en Los Ángeles. Ajá. ¿Y qué tal allí? ¿Cómo va allí la pandemia ahora? Uy. Bueno, lo que pasa es que, desafortunadamente, creo, hay unos 10 o 15 estados que desafortunadamente seguimos subiendo, ¿no? A lo mejor tenemos menos hospitalizaciones, pero hay más contagios, es que desafortunadamente no tenemos las pruebas. Como ciudadán, prácticamente estamos solos, ¿sabes? Entonces, estamos, cada quien, hacemos lo que podemos, con una muy buena actitud, yo enfocado, pues también, no solamente en mi familia, aquí en mi casa, pero obviamente mi padre está en Puerto Rico, que tengo mucho tiempo sin verlo, me hace una falta horrible, pero viviendo un día a la vez, y que va a estar todo bien. Yo no he cancelado mis giras, porque a mí me abren las puertas y yo voy para los conciertos directos, porque, claro, con cuidado, ¿no? y sobre todo la salud, ¿no? Que es el bienestar del público, pero, pero lo que hemos hecho es, más o menos, es como que posponer la gira, o más bien toda la industria, hemos pospuesto la gira un año, y mientras tanto estar encerrado en el estudio, seguir haciendo música, y, oye, te dije que el disco estaba lindo. Bueno, tengo un vídeo en exclusiva y tengo otro, pero es que quiero poner un poquito de un tema que lo hemos puesto antes aquí en el ensayo, y aquí a todo el mundo se nos ha puesto la piel de gallina, que es tiburones. No me lo, Ricky, yo no miento. Alviva. Gracias, gracias. Vamos a verlo un poquitín. Ole tú, ole tú. Como te he dicho, esta música, yo vengo trabajando ya nueve días, hasta un año, y tiburones la lanzamos hace un tiempo atrás. Lo que ha pasado en esta cuarentena es que hemos creado remezclas, han nacido colaboraciones, como por ejemplo con Sting. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar en un estudio con Sting. He trabajado con gente como Bad Bunny, como te he dicho, y Carla Morrison, que es quien está en el nuevo sencillo, que se llama Recuerdos. O sea que de verdad que ha sido mágico el poder desahogarnos con toda esta incertidumbre, con todo este tsunami de emociones que hemos estado sintiendo en estos días. pues bueno, lo hemos dejado en la música y ahí está, ahí está. Cuéntame, Ricky, la aventura, por ejemplo, de Sting, una de las colaboraciones, que creo que fue una de las primeras. ¿Cómo fue? O sea, ¿le llamas tú, le dices que era tu... ¿Cómo es? Cada vez que hago la historia, hago el teléfono, pero es mentira, porque él no tiene teléfono, él es todo por email. Entonces yo nunca lo había... Ya, ya. Empezamos mintiendo. Me comunico con él, le presento la canción. Bueno, más bien que nada, le pregunto a usted, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Porque yo estoy medio raro. Bueno, pues para hacer una historia a larga corta, él estaba igual que yo, muy ansioso, y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer algo bueno, tiene que salir de esto, vamos a hacer música. Y bueno, ya yo tenía algo preparado, se lo presento, y me dicen, me gusta, pero quítale esto, ponle esto, y a ver qué pasa. Lo trabajé con mi equipo, se lo hemos vuelto a... Se lo mandamos, se lo enviamos otra vez, y para hacer una historia a larga corta, yo tengo un dueto con Sting, ese no me lo quitan. Esto, si todo va bien, y si salimos de esta, como tenemos que salir, habrá un día, donde harás un concierto, y de repente, saldrá por una esquina Sting, y la gente se volverá loca. También llamaste, Ricky, a Diego el Cigala. Yo, aquí todo el mundo, nosotros adoramos a Diego el Cigala, yo le quiero muchísimo. En este programa son muy famosas sus intervenciones. Mira, fíjate que solo lo he dicho, si quieres, cuando acabe la entrevista, tú pon el Cigala, el hormiguero en YouTube. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ya verás. Pero nos tienes que tener en el estudio a los dos la próxima vez. Por favor. Eso va a ser maravilloso. Ahora voy a averiguar qué fue lo que dice el hormiguero, y a lo mejor me digo, a lo mejor cambio de opinión. A mí siempre me la lía. Y lo pasamos en grande, pero siempre me la lía. Oye, ¿te planteas realmente, porque antes lo has dicho que tú no has cancelado la gira, la has aplazado, pero te planteas gira de macroconciertos, porque tú llevas un gran espectáculo con muchísima gente. ¿Sigues en esa idea? Acuérdate que yo estuve en los escenarios desde que tengo 11 años, 12 años. Entonces, parte de la ansiedad fue, parte del duelo, era yo imaginarme mi vida sin poder estar en los escenarios, ¿sabes? Era parte del luto. Y yo creo que definitivamente la experiencia del en vivo es algo cultural. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger. Entonces, vamos con calma, vamos al día a día. Yo creo que lo básico es volver a lo que las abuelitas nos decían. Nos decían, oye, vaya a lávase las manos 10 veces al día, es innecesario, coma saludable. Yo creo que, obviamente, los países, las ciudades, los venues, nos van a decir cómo vamos a llevar esto a cabo, pero imagínate las Olimpiadas, imagínate la Copa del Mundo, imagínate. Yo sé que, con calma y con tiempo, podremos revivir todas esas emociones, porque creo que era muy importante. Y si no, buscaré todas las computadoras del mundo, haré un concierto en vivo a través de la pantalla, no sé, ya inventaremos, pero a mí, yo tengo que sudar, tengo que sudar con vos. Una pregunta más, tengo la documentación que durante el confinamiento te has encargado del tema limpieza. Como limpiador, ¿qué nota te das a ti mismo? ¿Es verdad el dato o no es cierto? Que no queda de otra. Piar ventanas, inodoros, ¿qué hace falta? Trapear, mapear. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo complejos y lo importante, bueno, se lo enseñas a los niños y luego los niños lo hacen y tú sigues trabajando, pero ¿qué trabajas? Porque lo importante es enseñar, claro que sí. Bueno, Ricky, vamos a terminar poniendo en exclusiva, porque esto todavía no lo ha visto nadie, un trocito del nuevo videoclip de recuerdos. Exclusiva. Para que la gente lo vea por primera vez y esto es lo que viene de Ricky Nath. Este disco se iba a llamar Movimiento, al igual que la gira, por obvias razones he decidido cambiar el título y también dividir el EP en volumen uno y en volumen dos, porque obviamente con mis ritmos he preparado unos sonidos muy lindos, muy refrescantes, muy del verano, muy de fiesta, pero no era el momento, no era el momento. Lo que vas a escuchar ahora son seis canciones nuevas que son más introspectivas, son más románticas, medio tiempo y por eso ahora se llama Pausa, luego viene Play con toda la fiesta del mundo, así que prepárense. Ricky, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros, te queremos muchísimo y estamos deseando verte en acción sudando. Sí, sí, sí. Vuelta y cruza la rienda, lucho con mil leones. Bueno, Ricky. Gracias. 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 Gracias.